Lo que se nos pide hacer en este ejercicio es encontrar la unidad de sumar 3 a la 2019 y 5 a la 2019. Es decir, 3 a la 2019 y va a ser un número por acá muy largo terminado en X, por ejemplo, y 5 a la 2019 va a ser otro número muy largo terminado en Y, ¿cierto? ¿Yo qué es lo que necesito encontrar? Que cuando yo sume estos dos números y yo sume X más Y, eso me va a dar un valor por acá Z. Yo únicamente necesito es determinar el valor de la unidad, es decir, de esa última cifra. ¿Qué es entonces lo que a mí me interesa de 3 a la 2019? Determinar la unidad de 3 a la 2019 y también necesito entonces determinar cuál es la unidad de 5 a la 2019 y sumar esas dos unidades para obtener la unidad del resultado final. Entonces, fijémonos en algo que pasa con el 5. Cuando yo leo el 5 a cualquier potencia, el valor de la unidad siempre va a ser 5, ¿cierto? 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25, 5 a la 3 es 125 y 5 a la 4 es 625. ¿Qué es lo que yo puedo concluir con esto? Que si yo siguiera haciendo esto y yo resolviera 5 a la 2019, va a ser un número muy largo que no sé cuál es, pero puedo estar completamente seguro que termina en 5. Con el 3 no nos va a pasar lo mismo. El 3 elevado a una potencia resulta que la unidad va a empezar a variar entre los siguientes números. Entre el 3, el 9, el 7 y el 1. Indistintamente o indiferentemente de cuál sea el resultado, las potencias de 3 siempre van a terminar en 3, en 9, en 7 y en 1. Pues yo necesito entonces determinar cuál de estas cifras es la que ocupa o es la unidad de elevar 3 a la 2019. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger 2019 y lo vamos a dividir entre 4, ¿cierto? ¿Por qué entre 4? Porque es el número de cifras que se me están repitiendo. Es importante conservar ese orden. Entonces vamos a dividir 2019 entre 4 a ver qué es lo que pasa. Me queda 5 por 4. 5 por 4, 20 a 20, 0, bajo el 1, 0 al cociente. Voy a bajar entonces el 9. 4 por 4, 16 a 19, 3. Entonces, ¿qué es lo que estos 504 quiere decir? Que si yo empiezo 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, eso va a pasar 504 veces. Es decir, después de 504 veces yo voy a estar en la cifra número 2016. ¿Cómo obtenemos ese 2016? Pues lo obtenemos al multiplicar 504 por 4. ¿Pero qué es lo que yo necesito? Necesito encontrar entonces la cifra que ocupa la posición número 2019. Pero hasta acá yo llevo entonces ¿cuántas? 2016. ¿Qué quiere decir eso? Mira, la que vos estás buscando, contá en el siguiente grupito, contá 3 más. Y eso te va a las 2019. Entonces supongamos que aquí tengo 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Y este 1, ¿cierto? Es el que ocupa la posición número 2016. ¿Cuál es la que ocupa entonces la posición número 2019? Entonces voy a contar 2017, 2018 y 2019. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que cuando yo tengo 3 elevado a la 2019, me va a dar un número muy grande, pero yo puedo estar seguro de que ese número termina en 7. Y ya habíamos dicho que cuando yo tengo 5 a la 2019, me va a dar también un número muy grande, pero este va a estar terminado en 5. Cuando yo sume entonces estos dos números, ¿cierto? Voy a sumar entonces las unidades, porque a mí me interesa conocer la unidad de la respuesta. Entonces 7 más 5, 12. Coloco el 2 y llevo 1. Pero ese 1 que llevo a mí ya no me va a interesar, porque ya encontré el valor que a mí me están pidiendo encontrar, que es la unidad de sumar 3 a la 2019 y 5 a la 2019. ¡Gracias!